Como si fuera un ciego, cuya trémula planta, no atina con la senda, fome a salvo del mar. Y del peligro y luego, con tus sutiles dedos, desátame la venta. Dame fuerza, señorita. Porque mi vida es triste, como un paisaje yermo, y en mis labios hay siempre una nueva amargura. Porque llevo el espíritu, constantemente enfermo, de sufrir una pena, que con nada se cura. Y por eso yo ansío que me amparen tus celos y que tus besos pongan todo tu corazón. Para solo en tus ojos ver el más puro cielo, para solo en tus brazos desmayar de pasión. No, 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 es que vos me asustas, o sea, que vos me asustas, no sale todavía, ¿no? O sea, me va conmovido la vieja. ¿Por qué no le canto otra canción? Es una de esas, bien alegres, bien bonitas. Esas que hacen vibrar el corazón. Hágame el favor, señorita, yo le he de pagar cuando tenga, pero le he de pagar. Hágame el favor. A ver, vámonos. Hágame, compáime. Eso. Medir y no he de volver, medir y no he de volver, solita te has de quedar, bandita. ¡Ajú! Eso. Para que tropieces y caigas, para que tropieces y caigas, y vuelvas a mi poder, bandita. ¡Ajú! Dice que las penas matan, dice que las penas matan, las penas no matan, no, bandida, desgraciada. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ajú!